Se ha ido trasladando, claro, y ha sido para ellos rudísimo, sobre todo para la gente que vive ahí por años, Monse. Pero vamos a cambiar de tema, nos vamos de este tema a la política, porque inminente cambio de gabinete en un par de horas más. Se dice, Monse, que a las 12 podría el cambio de gabinete. No sé si tú tienes algún datito por ahí más fino. A ver, se dice que podría ser a las 12, pero se dice que también hasta mañana le han dado plazo, de alguna manera, a los partidos políticos al presidente de la República para que se defina. Porque todo indica, todo esto son siempre los rumores tras un cambio de gabinete, todo indica que debiera haber un nuevo equipo acompañando al presidente de cara al día viernes. La cuenta pública que se realizaba antiguamente el 21 de mayo, después el 1 de junio, bueno, es este viernes que va a hacerse de vía telemática, donde el presidente de la República entonces va a dar cuenta al país de su gestión. Ahí, cambio de gabinete, debiera haber, ¿quiénes son los candidatos? ¿Qué se está diciendo? Es parte de lo que vamos a conversar esta mañana junto a Iván Moreira, senador de la UDI, a Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, alcalde Mauro Tamayo de Cerro Navia, y junto a la diputada Camila Vallejo del Partido Comunista. A ver, senador, usted que tiene línea directa con la moneda, aparentemente, a ver, ¿hay cambio de gabinete hoy día o no? ¿Hay ruido de cambio de gabinete? Mira, yo lo dije ayer, que a mí me parecía que había que darle una oportunidad a los que estaban y que había que hacer un ajuste menor al gabinete, entendiendo que el problema no pasa por personas, sino que pasa por cambios de actitud, tanto de Chile vamos, que le hemos hecho daño al gobierno, y el gobierno también nos ha hecho daño a nosotros, por lo tanto, ha habido responsabilidades compartidas. Ahora, que va a haber cambio de gabinete, al parecer, si no es hoy día, va a ser mañana. Pero hay una cosa que tú dijiste, Montserrat, que yo no sé si es una apreciación tuya o ha salido en algún medio, en cuanto que le dieron plazo al presidente. Al presidente no le puede dar plazo nadie cuando se hace cambio de gabinete. Ahora, es una decisión personal de él, y obviamente, después de lo sucedido por el 10%, que fue quizás lo que colmó el vaso, porque hay otros antecedentes, y este tema del cambio de gabinete no se debe exclusivamente por el 10%, esto puede ser la causa, por lo que el gobierno consideró una indisciplina. Ahora, en cuanto a los nombres, yo no lo sé, pero lo único que sí me dijeron es que Julio César Rodríguez podría ser uno de los ministros. Yo no sé si eso será verdad. Tenemos el teléfono con la monza abiertísimo, por si acaso nos hacen un llamado, estamos como Evelyn Matella. ¿Senado, no lo han sondeado? No lo han sondeado, usted no lo va a decir, pero igual tengo que preguntarse. Oiga, pero mire, a ver, mire. Yo estuve en un matinal con Joaquín Lavín, entonces le preguntaron, oiga, ¿qué ministerio le daría a Joaquín Lavín si fuera presidente? ¿Y sabe lo que contesté yo? No me va a dar ni uno, porque soy muy facho. ¿Qué le digo acá? Olvíese un ministerio para mí, así que eso sería una fantasía. Ahora, si usted me pregunta qué ministerio me gustaría a mí para terminar mi carrera política, sería feliz siendo ministro de defensa. De defensa, sí, sí. No solamente porque me gusten las marchas militares. Oiga, pero está claro que no lo van a llamar, porque hoy día usted... No, 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 no. Tiene más posibilidades que llamen a Mauro Tamayo, que lo llamen a usted... Sí. Senador de Moreira, le digo al tiro... Sí, no, pero oye, hablando en serio, mira, yo de verdad te lo digo, no sé si hay que efectivamente cambios, que por lo que yo sé, efectivamente va a haber. Bueno, te quiero decir que yo desconozco los nombres, pueden haber sorpresas, pero generalmente los que suenan nunca son. Claro, se hablaba de Jaime Belorio... Y yo no creo que los nombres que se han dado me sorprendería de verdad, los nombres que han dado, que han salido públicamente, a quien se ha sondeado. O sea, para el presidente es muy difícil, es muy difícil poder elegir un miembro. Primero, porque muchas de las personas que podrían serlo no están dispuestos por un año y medio de gobierno. Y también digamos como son las cosas, si le piden a algún ministro o a alguna persona que salga de un cargo y se vaya de ministro, lo piensan dos veces, porque mira, la gente es muy especial y obviamente con un gobierno como el nuestro que tiene un 12% de aprobación, a nadie le gusta ir cuando están las cosas malas, cuando las papas queman a nadie lo quiere. Senador, vamos a ver quiénes son los valientes, vamos a ver quiénes son los valientes según usted que aceptan estos cargos. Seguramente el diputado Guillermo Ramírez tiene más información que usted, más datos, lo tienen menos cortado. Vamos a saber la opinión también de Camila Vallejo, diputada Camila Vallejo. No es cierto que por supuesto no la van a llamar, pero por lo menos tiene una opinión con respecto al gobierno, si debió o no debe hacer cambio de gabinete, lo mismo que el alcalde Mauro Tamayo de Cerro Navia. Les pedimos un poquito de paciencia, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a volver con ustedes. Con Chile. Gracias, Monse. Bueno, y ya estamos con nuestro panel completo. Estamos con la diputada Camila Vallejo, con el alcalde Mauro Tamayo, con el diputado Ramírez y con el senador Moreira. Ahora, diputada Vallejo, bueno, es inminente el cambio de gabinete. ¿Qué le parece a usted? ¿En qué mejoraría la relación del gobierno con la oposición? ¿Cómo lo ve usted este cambio de gabinete? Bueno, mira, yo creo que un gobierno con un 12% de aprobación, si no hace el cambio de gabinete un cambio de dirección, la verdad es que va a ser simplemente un cambio cosmético que no va a servir de nada. Entonces, efectivamente, lo que se espera de este cambio de gabinete, que probablemente sea muy pronto, es que haya un cambio de rumbo. Porque lo que vimos con, por ejemplo, en su momento el ministro Ward, el ministro Sichel, aplaudiéndose y celebrándose entre ellos, junto con el oficialismo por no haber subido ni un peso, los 65.000 per cápita que se aprobó con el ingreso familiar de emergencia y celebrándose eso en una lógica de gallito político, de no haber cedido a las propuestas de la oposición, es algo que no queremos que se vuelva a repetir. Porque no es que solamente le haga mal al gobierno, a la política y a la oposición, sino que le hace mal al país. Y las consecuencias de eso lo hemos visto hasta el día de hoy. El descontento, la falta de apoyo del Estado, de las familias, producto de esa lógica, de esa soberbia, de ese juego permanente del gallito político. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio de dirección si no vamos a tener una sillita musical, un cambio de caras, pero no de rumbo. Y el gobierno necesita un cambio de dirección. ¿Necesita un negociador, una persona más dialogante a su juicio, diputada? Una persona más dialogante, eso pasa por una definición política de la moneda, obviamente, pero que también atienda y tenga capacidad de leer y entender la realidad por la cual están atravesando millones de compatriotas. Y eso es lo que creemos que es lo fundamental, que estén los pies en la tierra, que esté también el corazón puesto en lo que está sucediendo en nuestro país, tenga esa sensibilidad y, por lo tanto, esa apertura al diálogo no sea simplemente en la lógica de quién gana más y quién gana menos dentro en el Parlamento o en las conversaciones con la oposición, sino que realmente sea pensando en lo que está pasando en nuestro país y tengan la capacidad de responder a eso con sentido de urgencia. Entonces, si el gobierno cambia en esta lógica media, o sea, de un patrón de fondo a otro, no va a resolver el problema. Le preguntamos a ver si tenemos que tener una disposición quinta y que... No, y que no se nos vuelva a insistir esta lógica de que no se puede avanzar más porque no hay más recursos. O sea, hemos hecho propuestas en esa línea para recaudar más recursos con el impuesto a los superricos. Necesitamos un cambio tributario. Los supermillonarios en el periodo de crisis sanitaria se han hecho más multimillonarios. Y eso fue una publicación que vimos hace poquito tiempo, de hecho, el día de ayer. Y, por lo tanto, necesitamos, insisto, una apertura pensando en el bienestar de las grandes mayorías atendiendo a una desigualdad, además, que se sigue profundizando día a día, más aún en este contexto. Diputado Ramírez, la verdad es que un cambio de gabinete arreglaría la situación pensando en el último cambio de gabinete que realizó el presidente Piñera, que la verdad que fue, lo ha dicho el mismo senador Osandón, sillita musical, fue un enroque de algunos ministerios por razones de equilibrio político, además, dejando fuera al ministro mejor evaluado. Es decir, me imagino que usted, como diputado, piensa que al menos este cambio de gabinete debiera ser mejor que el pasado, ¿no? Yo creo que este cambio de gabinete tiene que ser profundo. Creo que ya hay bastante consenso en que tiene que haber un cambio en el comité político. No porque los ministros que están ahí tengan la culpa de nada, sino simplemente porque se requiere comenzar un nuevo ciclo. Y cuando esas cosas pasan, tiene que haber cambios en el equipo, aunque muchos de ellos hayan hecho bien su pega. Yo no creo en las balas de plata, Monserrat. Yo no creo que un cambio de gabinete vaya a solucionarlo todo. Yo creo que acá hace falta mayor trabajo en coordinación con los partidos políticos de Chile Vamos. Hace falta un diálogo más profundo con la parte de la oposición que está dispuesta a conversar, porque hay una que no está dispuesta a conversar, entonces no nos vamos a obligar, pero sí con los que están dispuestos a conversar. Y para eso, obviamente, lo que yo creo es que necesitamos un gabinete con mucha experiencia política. Y por lo mismo yo creo que es probable que puedan salir quizás algunos parlamentarios al gabinete, considerando que son personas que tienen vínculos muy fuertes con sus bancadas, que pueden ayudar a ordenar los partidos y que tienen experiencia política. Pero, diputado, diputado, cuando se habla de personalidades y políticos con experiencia política, empiezan a sonar en los diarios Andrés Alamán, Alberto Espina, Evelyn Matei, Juan Antonio Coloma, que podríamos decir son los viejos políticos. ¿Esos viejos políticos van a tener sintonía con los nuevos problemas? Esos viejos políticos que quizás tienen manejo partidario, saben negociar, pero ¿tienen la sensibilidad que se requiere hoy día para el contacto justamente con la realidad? Mira, dos puntos sobre lo que me estás preguntando. Esos cuatro nombres que tú me acabas de mencionar han sido mencionados en la prensa y en redes sociales como posibles ministros del interior. Mi experiencia o la experiencia que hemos tenido todos con los cambios de gabinete es que en general cuando hay rumores de el día y la hora ese rumor es cierto. Por lo tanto, está tan instalado que hoy día va a haber un cambio de gabinete a las 12 que probablemente eso ocurra mirando la experiencia del pasado. Pero que en general los nombres que salen en la prensa suelen no ser los nombres escogidos. Esa es la experiencia. Yo no tengo idea cuál es el cambio. Pero más allá de que si son o no son. a que ahí nos vamos a sorprender. Sí, pero ese perfil cuando se dice alguien con experiencia se dice alguien con experiencia ¿Usted cree que esa gente que tiene experiencia que tiene 30 años siendo parlamentario 30 años o más siendo parte de un gobierno ¿es la gente indicada para conducir este momento de Chile? Yo siempre he pensado respecto de todo tipo de equipos y con los que yo he trabajado yo siempre me he preocupado de hacer eso que para poder hacer frente a realidades complejas es necesario tener en el gabinete personas con distintas habilidades si yo fuera el presidente de la república yo pondría gente con 30 años de experiencia pero también pondría gente joven que haya tenido experiencia pero que sea muy joven de esa manera yo creo que uno tiene dentro del comité político personas que pueden tener esa sintonía fina con las nuevas generaciones con lo que ocurre hoy día en el país pero también la experiencia política de quienes han pasado por esto muchas veces y que saben Guillermo cómo funciona la política dígame Julio César Guillermo Jaime Belolio suena fuerte se cambió de la prueba al rechazo en los últimos días era uno de los diputados de la UDI que estaba por el apruebo pero dijo hace poco que estaba por el rechazo ahora después de todo esto es una persona bien dialogante forma parte de una UDI un poco diferente ¿no es cierto? por lo general ha estado en la oposición de Jacqueline Van Rysselberg ¿a usted le gusta ese perfil de ministro para este nuevo gabinete? el perfil para no quemarlo me hace sí, está bien me haces una pregunta que para mí es difícil porque con Jaime somos amigos desde hace muchos años cuando él compitió contra la senadora Van Rysselberg al interior de la UDI yo era el candidato a secretario general de la lista de Jaime y